Muy contento de estar hoy en Monteros. Lo que nosotros llamamos las reuniones en las capitales alternas, con gran parte del gabinete. Vamos yendo a distintas provincias con el propósito de ver in situ lo que está pasando en cada lugar y poder escuchar y poder tener un diálogo claro entre los gabinetes provinciales y los funcionarios nacionales. Y muy contento de ver también cómo ha avanzado Tucumán. Lo que ocurrió hoy es histórico. Se inauguró un anexo en el centro judicial de Monteros. Se arrima la justicia a todas las personas que vivimos en el interior y también el gobierno nacional, no solo que hizo los anuncios, sino que los formalizó. Convenios que suman casi 33.000 millones de pesos. Esto va a dinamizar nuestra economía de la provincia, pero fundamentalmente va a generar puestos de trabajo genuino. Hay que hacer los trámites administrativos que quedan y luego adjudicar las obras para que se pongan en ejecución. Obras que van, por ejemplo, de recuperar esas casi mil viviendas en Manantial Sur que han sido vandalizadas y lo antes posible ponerla a disposición de cada uno de los tucumanos y tucumanas que la están necesitando. Una gran jornada que, no tengo duda, va a marcar una impronta positivamente del Tucumán que todos buscamos. Inversiones del gobierno nacional por más de 33.000 millones de pesos. La inauguración del centro judicial en Montero, un hecho realmente muy importante y creo yo que este es el tucuman que queremos, el tucuman que genere oportunidad, que cierre brecha y que incluya fundamentalmente.